Puedo confiar en el Señor Que no va a fallar Puedo confiar en el Señor Que me va a guiar Si el sol llega a oscurecer Y no brille más Yo igual confío en el Señor Que no va a fallar Puedo descansar Puedo descansar Y suman Los misioneros de la Divina Misericordia Presentan Gotas de Fe y Esperanza Para hoy, 13 de junio del año 2017 Paz en el alma Del Evangelio según San Juan Capítulo 16, verso 33 Estas cosas les he hablado Para que en mí tengan paz En el mundo tendrán aflicción Pero confíen Yo he vencido el mundo Palabra de Dios Cuando leía la historia De la canción Paz como un río Me pregunté ¿Por qué será que Dios permite Que su pueblo pase Por sufrimientos y calamidades? ¿Qué dirán de nuestro Dios Nuestros familiares y amigos Cuando a nosotros nos ocurren cosas malas? El compositor De esta canción Fue un abogado Que había Acomunado una buena fortuna A través De su trabajo Pero que luego Perdió todas Las propiedades Que tenía A causa De un incendio Sorprendentemente Su confianza en Dios No fue Afectada Para nada Como Si eso Fuera poco El barco En que su esposa E hijas Cruzaban El océano Atlántico Chocó Contra otro barco Sobreviviendo Únicamente Su esposa ¿Qué tragedia, verdad? ¿Qué calamidad En la vida De este cristiano Cuando recibió El mensaje En vez De poner en duda Su confianza En Dios Escribió Un himno Maravilloso Que dice Suceda Lo que suceda Tú me has Enseñado Que todo Está bien Pues Tengo paz En el alma Hermanos Por más Asombroso Que parezca De veras Dios Nos ha enseñado A decir Que todo Está bien Aún En medio De los problemas Así Nos lo promete En su palabra Para que Tengamos paz En este mundo Vamos a tener Problemas Pero Cristo Ha vencido Al mundo A través De su vida Perfecta Su muerte Sacrificial Y su victoria Nos da A nosotros Esa esperanza Para vivir Todos los días Hermanos Cada día Necesitamos La palabra De Dios Para Fortalecernos Y no Confiar En nuestras Propias fuerzas Sino Depositar Toda Nuestra Confianza En el Señor Que guía Nuestros pasos Así Cuando nos Lleguen Las calamidades Podremos Estar Seguros De que Dios Nos dará La fuerza Para que También Podamos Decir Todo Está bien Pues Tengo Paz En el alma Oremos Querido Dios Fortalécenos Cada día Con tu Palabra Y Ayúdanos A confiar Cada día Más En ti Nos ponemos Este día En tus manos Ponemos nuestras Vidas Nuestros Proyectos Nuestros Trabajos En fin Todo lo que está A nuestro Alrededor Confiando Siempre En Jesús Misericordioso Y bondadoso Amén Hermanos Hermanos Y la bendición De Dios Que sobrepasa Todo nuestro Entendimiento Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Sobre tus seres Queridos Sobre toda la humanidad Y sobre mí Hoy Martes Y todos Los días De nuestras Vidas Amén Te invito A que nos Visites Misioneros Divina Misericordia Punto Com Misioneros Divina Misericordia Punto Com Ahí Podremos Seguir Juntos Creciendo En la fe En esa fe Que todos los días Nos hace Levantarnos Y caminar Desde aquí Sus hermanos Los misioneros De la divina Misericordia Los saludamos Oramos por ustedes Y les deseamos Un feliz día Una bendita Jornada Amén